¡Tu lagarto está listo! ¡Felicitaciones! ¡Oh! ¡El lagarto cobró vida! Este tatuaje es demasiado real. Mi salón de tatuajes ha visto días mejores. Ni una sola cita hoy. Ni mañana. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Estamos en bancarrota. Y nos cortaron la luz. Tendré que cerrar el salón de tatuajes. Mamá, estoy lista para trabajar. Y estoy lista para que te hagas cargo de la tienda. ¿Qué? Este lugar no va a cerrar. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mamá quiere cerrar la tienda. Pensé en algo. ¿Qué pasa con el chicle? Es genial. Pero no es útil. Tal vez esto pueda ayudar. Tinta mágica. ¡Wow! Démosle una oportunidad. ¿Qué? ¿Con quién probamos? ¡Wow! ¡Qué hermoso Fénix! ¡Está vivo! ¡Wow! ¡Lo hicimos! La tienda de tatuajes permanecerá abierta. Y haremos un montón de tatuajes mágicos. ¡Oh, no! Nuestra PlayStation está rota. Espera un segundo. Veamos cuánto cuesta una nueva. Mira. Aquí está. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje que hace realidad los deseos? ¿Y son solo 200 dólares? ¿Es nuestra oportunidad? ¡Vamos! ¿Qué acabo de escuchar? ¿Un tatuaje que hace realidad los deseos? ¡Oh! Tendré esta tinta mágica. Por algo soy Pablo Parker. El villano legendario. ¡Ví este diseño en Instagram! ¿Y este? ¡Oh, tal vez este! ¡Oh, no! ¿Mi teléfono murió? ¿Te salvaré? Un cargador de teléfono. Eso es lo que necesitas. ¡Wow! ¡Oh, wow! Ahora veamos ese boceto. No digas más. ¡Y me gusta este! ¡Wow! ¡Gracias! De ahora en adelante, Instagram siempre estará a mi lado. Puedes desplazarte por Instagram hasta que tu brazo se canse. ¡Buen trabajo, Steve! Buenas tardes. Quiero un tatuaje, pero no sé cuál. ¡Oh! ¿Qué opinas de los guantes de boxeo? ¿O una calavera? ¿En serio, Steve? Esta chica dulce necesita algo más. Como este unicornio. ¿Un unicornio? Nah, una calavera es mejor. ¿Qué debo elegir? ¡Ni idea! Iré con esto. ¿Qué? Oigan, chicos. ¿Qué creen que eligió esta linda chica? Comenten sus respuestas abajo. Tengo hambre. Pediré algo de comida. ¡Casi lo alcanzo! Un poco más. ¡Santo émbolo! ¡Le tengo miedo a las alturas! ¡Auch! ¿Qué es este ruido? ¿Estoy escuchando cosas? ¡Nadie! Oh, una pistola de tatuajes viviente. ¿Qué estás haciendo? ¡Claro! Eres de la agencia de marketing. Ve a repartir volantes de nuestro salón de tatuajes. ¡Gracias! ¡Tatuajes mágicos! ¡Muy accesibles! ¡Llévate dos volantes y llévate uno gratis! ¿Qué estoy haciendo? ¡Soy un supervillano! ¡Hola! ¡Tú! ¡Te reconozco! Hiciste una actuación, ¿verdad? No te ves tan bien. ¿Puedes hacerme un tatuaje en el estómago? ¡Claro! ¡Auch! ¡Oh, funcionó! ¡200 dólares por tu trabajo! ¡La tinta es mía! ¡Estoy a punto de hacer realidad todos mis deseos! ¡Vamos, dinero! ¡Cobra vida! ¡Oye! ¡Ve a mi billetera! ¡No! ¡Esto es raro! ¡Intentaré de nuevo! ¡Haré una pizza esta vez! ¡Tampoco funciona! ¿Qué tal una computadora portátil? ¿Un PlayStation? ¿Zapatillas nuevas? ¡Nada está pasando! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Esto no es tinta mágica! ¡Lo arruiné todo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Susie! ¡Cariño, esto es para ti! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Tienes uno como este! ¡Me encanta! ¡Yo no tengo regalo! ¡Tengo que inventar algo! ¡Ahí tienes! ¡Mi regalo está listo! ¡Susie, esto es para ti! ¡Guau! ¡Steve, gracias! ¿Qué? ¿Es una caja vacía? Solo un segundo. Sé que te va a gustar. Escanea este código QR. ¡Steve, ¿qué es esto? ¡Guau! ¡Steve! ¡Es mi foto favorita! ¡Realmente amamos a nuestros suscriptores! Querida Ada, por favor, haz realidad mi deseo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un loro? ¡Fácil! ¡Abracadabra! ¡Oye, mi varita! ¡Funciona! ¡Se ha vuelto a romper! Ok, Google. ¿Dónde puedo encontrar magia? Esta mágica tienda de tatuajes hace que los deseos se hagan realidad. No tengo elección, supongo. Buenas tardes. Necesito un tatuaje mágico. Así que ese es tu diseño. Habla con la artista. Hola, necesito un loro. ¡Abracadabra! Claro, empecemos. ¡Guau! ¡Hay dos! ¡Gracias! ¿Ada? ¿Quién pagará por esto? Bebé, tu deseo se hizo realidad. ¡Guau! ¡Loros de verdad! ¡Estoy tan feliz! ¡Guau! ¡Mira a esa chica! ¡Ella es mi sueño! ¡Y sé cómo hacerlo realidad! ¡Au! 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 ¡Este es mi mejor tatuaje! ¡Guau! ¡Hola, mi amor! ¡Quiero besarte! ¡Ups! Espero que nadie haya visto esto. ¡Aquí está! ¡Mi preciosa! ¿Quién es ese? ¡No tengo idea! ¿Qué haces aquí? ¡Ja, ja! ¡Tenía un arma! ¡Oh! ¡Es solo un peine! ¡Oh! ¡Gracias, Steve! ¿Cuánto tiempo más va a tomar? ¡Terminé! ¡Y quiero esta tinta mágica! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡No lo conseguirás! ¡Perdedor! Oigan, chicos. Todavía quiero saber por qué necesito este tatuaje. Por favor, espera un segundo. ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Prepárate, Pablo! ¡Buen golpe, Susie! Las parejas felices están por todas partes. Pero mi novia llega tarde. cariño, ¿dónde estás? ¡No iré! ¡Tengo el corazón roto! ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje que hace realidad los deseos? ¡Tengo una idea! ¡Eres mi sol! ¡Chicos! ¡Quiero un tatuaje mágico! ¿Qué diseño te gustaría? Ninguno de esos. Tengo mi propia idea. Hola, me gustaría hacerme un tatuaje de esta chica. ¡Claro! ¡Tienes tanta suerte! ¡Guau! ¡Wow! ¡Steve! ¿Qué has hecho? Está bien. Debe haber algo especial en esa chica. Hmm. ¡Oh, oh! ¡Lo siento mucho! ¡Me encanta todo de ella! ¡Buena suerte, amigo! ¡No te mereces el dinero, Steve! ¿Su café, señor? Oye, eso no es suficiente. Necesito más café. ¡Claro! Ese cliente se beberá todo nuestro café. Aquí está tu propia taza. ¡Guau! ¡Gracias! Y será suficiente para una hora. ¡Adiós, señor café! Aquí estoy. ¿Dónde está la tinta mágica? No aquí. Aquí tampoco. Es una maldición de tinta. ¿Qué pasó? ¡Nuestra tienda! ¿Qué pasó? Susy, mira. Aquí hay una nota, pero no lo entiendo. Chicos, ¿podrían comentar abajo lo que este villano estaba tratando de decirnos? ¡Ayuda! Apenas queda tinta. ¿Qué deseo debo pedir? Quizás una Xbox o una deliciosa hamburguesa. ¿Qué? Hazte un tatuaje de un dólar. Está bien. ¿Qué? ¿Por qué es tan lento? Podría estar durmiendo la siesta. Vamos, dibuja más rápido, Steve. ¡No! ¡Guau! Este frasco de tinta mágica es para ti. ¿Para mí? Sí, todo tuyo. Gracias, chicos. ¿Qué está haciendo él allí? Por fin tendré un perro. Pablo, esto es una locura. ¿Ese era tu gran deseo? ¡Qué lindo! Palsa para el café. Gracias, Steve. Nuestra tienda está abierta de nuevo. ¿Puedo tomar más café? Este es el hombre del café.